Su obra es oscura y sombría, no define, no detalla, solo expresa. Un verdadero artista no tiene por qué mostrar sangre, huesos o vísceras para perturbar. No, lo que más suele inquietar es lo sugerido, lo incierto y penumbroso. El ser humano tiende al miedo, a lo que no puede ver, a lo desconocido. Sus paisajes oscuros sugieren un ambiente de terror más bien psicológico. Hola artistas, soy Claudia Llovera. ¡No, yo soy Claudia! ¡Déjame salir, bruja! ¡Shh! Disculpad. Hoy vengo a hablaros de Nicolás López, el brujo de la acuarela. Sí, sí, es un compi mío. ¡Ah, que no me creéis! ¿Y qué es lo que está usando aquí? Sí, sí, una escoba. En realidad la está usando para pintar como tapadera y no levantar sospechas. ¡Para luego poder volver a casa volando en ella! ¡Ah, pero antes de continuar, recordad una cosa súper importante! ¿Qué día es hoy? Pues el cumple de mi gata, Shira, que como siempre cae en la noche de Halloween. ¿Shira? ¿Hola? ¿Qué pasa tú? ¿Qué pasa? ¡Ay, ay, ay! Y ya que hoy es una noche tan especial, os tengo preparada una sorpresa al final del vídeo. ¡Para que durmáis bien! La presencia de Nicolás en las redes sociales se ve cubierta por un halo de misterio. Tanto por sus obras como por las fotografías en las que vemos al artista. Casi siempre en blanco y negro y como si él fuera uno de sus propios cuadros. En realidad se hizo un curioso autorretrato en el que se representa a él mismo como una sombra borrosa e indefinida. Y en una pose inquietante que produce escalofríos y terror, ya que da la sensación de que está encerrado en un cristal intentando salir y no poder. ¡Vaya, no me digas! Ya sé en quién te has inspirado para encerrarme aquí. Fijaos en el proceso de la obra. Es muy interesante ver cómo Nicolás empieza detallando y perfilando bien las formas y contornos de la figura. Para después, con la ayuda de su escoba, por supuesto, ir viendo cómo la va desfigurando. Hasta desaparecer la cara por completo. Si echamos un vistazo a su Instagram, además de impregnarnos de esta esencia de misterio, veremos cómo su obra posee una unidad y coherencia, cosa que da mucho valor a un artista. Incluso la escena típica urbana que estamos acostumbrados a ver la dota de su esencia y su estilo inconfundible. Nicolás López nació en Huancayo, en 1984. Por tanto, es lógico que muchas de las localizaciones de sus obras se sitúen en Perú. Aún así, los lugares pasan a ser anecdóticos. Lo importante en su obra es el ambiente que transmite a través de las texturas y juegos del agua. El lenguaje pictórico adquiere mucho protagonismo y la mayoría de las veces logra tener mucho más peso que el lugar representado. Aquí, por ejemplo, en la zona superior de la obra, se intuye la representación de una calle y un coche. Pero en realidad quedan en segundo lugar, engullidos por la gran masa textural que predomina en la obra. Todo un carnaval de agua y pigmento fluyendo hacia la zona inferior. Por cierto, no siempre en sus obras fluye el agua hacia abajo, como estamos acostumbrados a ver y trabajar. ¡Es que este artista es original hasta en eso! En esta obra, la dirección hacia donde va el agua es predominantemente hacia la izquierda, cosa que se nos puede hacer bastante extraña, pero en realidad fluye casi en todas direcciones, creando así la sensación de bosque indefinido, con ramificaciones y raíces. Y de nuevo, un elemento en segundo plano, la casa del fondo, la cual se define solamente por el tejado triangular y la presencia de la ventana. Un hecho que colma todavía más a este artista de un aire extravagante es que Nicolás es zurdo y encima firma al revés. En las personas zurdas suele dominar mucho más su hemisferio derecho, el de la creatividad. De hecho, el gran genio Leonardo da Vinci, que era ambidiestro, a veces usaba la escritura especular o también llamada la escritura de espejo. Y muchos de sus apuntes están escritos de derecha a izquierda. Yo no entiendo nada de aquí. Lo único que logro descifrar es la palabra non. Tal vez si supiera italiano sería más fácil de leer. A ver, voy a probar de escribir con la izquierda y en escritura especular. Venga. Bueno, no está mal, ¿eh? Creo que es la vez que me ha salido mejor. Le tengo que decir que lo he practicado un poco antes de hacer la grabación, ¿eh? Así es como lo he escrito. Y si lo giro y le pongo un foco debajo, se ve bien. La obra de Nicolás es mayoritariamente monocroma y oscura. No hay más que ver su paleta. La verdad que usa más variedad de pinceles que de colores. Como veis, en este paisaje predomina el color negro, el cual funciona perfectamente para remarcar la oscuridad de la noche y la sensación de lejanía en el horizonte. Esta obra realza el perfecto dominio que posee el artista de la luz y los valores tonales. Ante nosotros, y en primer plano, se extiende una carretera o camino más bien estrecho, que se aleja en perspectiva hasta una ciudad, la cual percibimos iluminada gracias a unos sencillos puntos de luz dejados adrede estratégicamente. El agua que el artista ha dejado escurrir por debajo de las nubes dan la sensación de lluvia y al ser el camino la zona más saturada de luz, nos da la sensación de estar iluminada por los faros de un coche. Una vista bien inquietante. Esta siguiente obra llama la atención porque se sale de la monocromía a la cual nos tiene acostumbrados y también por el contraste entre los dos colores, el azul y el negro. Como siempre, destaca la belleza de la textura creada por el agua, a modo de fibras que se van entrelazando. Cuando el artista se sale del monocromo, acostumbra a jugar con el color azul. Por cierto, yo diría que esta obra representa unos barcos en la zona superior, pero no estoy muy segura. Aquí se ha pasado un poco a la abstracción. Comentadme debajo qué os parece. Me estoy rascando la nariz. Me pica un poco. A ver, ¿por dónde iba? Veis, en esta obra sí que está claro que son barcos y podemos apreciar lo que os decía. Aquí también usa el color azul, incluso un poquito de lo que parece ser carmín, en la zona izquierda. Y mirad, la siguiente obra ya combina todo lo que estamos ahora diciendo. Azul y negro, muchas texturas y casi abstracción. Con muy poco, nuestro cerebro interpreta y entiende que en la zona de arriba hay casas en color azul y todo el resto ya son texturas increíbles y salpicaduras en perspectiva a través de las cuales se logra profundidad. Realmente es todo un maestro del control del agua. Y además, también lo es en el control del gran formato. Es lógico que con lo que le gusta a Nicolás jugar con el agua y las texturas, pues se nos vaya a experimentar hasta tal punto de tener que pisar en papel. En esta última imagen vemos una obra fascinante. Tiene todo tipo de texturas. Allá donde miremos, vemos diferentes efectos y movimientos del agua. Esta obra me encanta porque además la representación de la casa, para mi gusto, tiene los trazos y detalles justos. También tiene un equilibrio de colores perfecto, usando cuatro tonos principales. Negro, tierra, azul y el blanco del papel. Fijaos, compositivamente también es muy bueno. La luz juega aquí un papel importante. Tenemos la máxima luz en blanco, situada en el centro izquierda de la obra. La zona superior, que da forma al tejado de la casa, en negro. Y la zona inferior, también más oscura todavía, cosa que le da peso y estabilidad al resto de elementos. Destacaría la ventana como elemento principal, que nos conecta la zona negra inferior con la superior. Compositivamente, Nicolás juega mucho con los espacios vacíos de elementos representativos, que le dan pie a dar rienda suelta a la creatividad en sus texturas. Es que las ama, las adora. Y por eso también te adoramos, Nicolás. Mira, te encuentro esta obra súper original. La manera de insinuar la iglesia con pocos trazos, los árboles a la derecha con la pintura arrastrada, y estas texturas tan curiosas en el primer plano, que si queréis que os diga la verdad, a mí me recuerdan a las manchas de los perritos de Almata. Y esta otra tiene una textura bastante más común, pero no por ello menos espectacular, en el cielo, en forma de gotitas de pigmento aplicadas con la técnica de mojado sobre mojado. Y fijaos en el detalle. Esta obra podría ser una simple vista de un pueblo en día de tormenta, pero no es solo eso. Nicolás le añade un punto inquietante, como hace con algunas otras obras, incluyendo una figura misteriosa que parece que nos mira fijamente. Como gran amante de las texturas que es, Nicolás López no se ha limitado a su investigación tan solo con la acuarela. De vez en cuando también usa técnicas mixtas. Lo que hace es poner una base para acuarela en color blanco y negro. Una vez seca, le añade cola blanca, gracias a la cual consigue pegar esta especie de arena. Y después se trata de ir jugando con el agua. Pero volviendo a su faceta terrorífica, fijad vuestra mirada en esta obra espectacular. Yo la llamo el barco pirata fantasma. Esto ya es una explosión de texturas acuosas fascinantes. Gracias a ellas nos da la sensación de que el barco se está evaporando como si estuviera hecho de una materia espectral y volátil. Como siempre, una muy buena composición en perspectiva que nos lleva hacia el área del fondo a la derecha, que además coincide con la zona de más luz. Detalles, los justos. Unas ventanitas en el barco, definido también por las rayas de la madera, y unos puntales típicos de los barcos en dique seco, para que este no se caiga. Estos nos dan una sensación de estabilidad que queda reforzada por su sombra negra en el suelo. Veréis, todo lo que os he contado hasta ahora no es nada comparado con lo que vais a ver. Estoy hablando de la obra más inquietante, perturbadora, rara. ¿A qué artista paisajista se le ocurre pintar nichos? ¡Qué buena la sangre! Es de niño. Pero bueno, vayamos al grano. Las obras de Nicolás López están para disfrutarlas, así que allá va la historia que os he prometido. ¡Gracias!